nueve, diez. Buenos días. Bienvenidos al evento Distanciamiento Social, Espectáculos Públicos y Derechos de Autor. Este conversatorio tiene que ver con música y y la y como la pandemia también ha afectado drásticamente la manera de consumir música. Antes, en lo que podríamos llamar la época pre-COVID, existían muchas maneras de consumir música, escuchando emisoras en la radio, viendo programas musicales en la televisión, descargándola de las diferentes plataformas digitales, asistiendo a establecimientos públicos como bares, restaurantes y discotecas, o asistiendo a conciertos, entre muchas otras formas. Y todas ellas generaban pagos para los autores y compositores por concepto de derechos de autor y para los empresarios por la organización de eventos. En la época COVID, por razones que no es necesario explicar, desaparecieron, por lo menos, dos de las más importantes formas de consumir música. La que se daban establecimientos abiertos al público y las que se realizaban en conciertos en vivo, generando como consecuencia una drástica disminución en los ingresos de todos los eslabones de la cadena de la industria musical, pero muy especialmente de compositores y organizadores de eventos. Pero, no obstante, la industria tiene que seguir, acomodándose a las nuevas circunstancias, y los compositores seguirán creando nuevas obras que tendrán que buscar los mecanismos para que lleguen al consumidor final. En ello trabajan los empresarios de la música, que han asumido el desafío de adaptarse a las circunstancias actuales, desarrollando nuevos formatos para que la música siga fluyendo y los ingresos que se generen sigan alimentando toda la cadena de la industria. Surge así la idea de los conciertos virtuales, mecanismo innovador que como tal no se encuentra tarifado surgiendo así un primer reto para los autores, cual es determinar unas tarifas para ese novedoso uso de la música. Ha habido discusiones entre los empresarios y los autores sobre el tema, pero siempre hay que decirlo, enmarcados dentro de una gran disposición de llegar a acuerdos que beneficien por igual a todas las partes, compositores, empresarios y ciudadanos en general. La época post-COVID a la que esperamos con ansias traerá nuevos retos. La recuperación de las maltrechas economías de compositores y empresarios es uno de ellos. Y allí aparece de nuevo el tema de las tarifas. Cuando vuelva a sonar la música en establecimientos abiertos al público y en conciertos en vivo, ¿deberá volverse automáticamente a las tarifas pre-COVID? ¿O será necesario un periodo de transición dando margen para la recuperación de las empresas? Esa es otra de las preguntas que se pretende resolver con la realización de este conversatorio. El formato de este evento es también novedoso y consta de tres segmentos. En el primero se hará una contextualización jurídica del tema para que quede claro en qué consiste el concepto de pago de derecho de autor específicamente por comunicación pública. En el segundo, las instituciones involucradas explicarán sus funciones y la manera en que operan. Y en la tercera se tendrá una mesa de discusión entre empresarios y compositores con el ánimo de llegar a acuerdos sobre este, estos trascendentales temas. para empezar ya en forma el evento, doy el uso de la palabra al señor procurador general de la nación, doctor Fernando Carrillo Flores, quien instalará este evento. Señor procurador, por favor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Giancarlo. Un saludo muy especial para todos ustedes, para todos los presentes, para Graciela Melo, para César Ahumada, para Rafael Manjarres, para Carolina Romero, para Alan Acosta, todos los que van a intervenir y a participar en esta mesa redonda, que es esencialmente una instancia de diálogo promovida por la Procuraduría General de la Nación. Lo primero que hay que decir es que somos absolutamente conscientes de cómo la peor parte de toda esta crisis, que comenzó siendo una crisis exclusivamente de salud y sanitaria, se convirtió en una crisis económica y va a tener severas consecuencias sociales, ha afectado tremendamente las industrias culturales y la industria del entretenimiento. Una gran paradoja en momentos en que la economía naranja parecía que estaba despegando por ser uno de los programas fundamentales de este gobierno, como ustedes lo saben, y ha sido golpeada brutalmente por todo, por los cierres temporales indefinidos, como le decía el doctor Marchelaro, de conciertos, festivales, restaurantes, discotecas, bares, y ante la circunstancia que es bastante difícil de que fue el sector que tal vez primero cerró y el último que seguramente va a abrir, lo cual deja sobre la mesa digamos una dosis de realismo y la necesidad de llegar, creo yo, a un punto de convergencia entre todos ustedes tratando de superar dificultades que yo sé que han existido, torpecería negarlo, pero creo que en este momento en que todos más que nunca estamos tratando de buscar el interés público y llegar a conciliar intereses tan diversos, porque no son sólo ustedes, es toda la sociedad colombiana, y ustedes lo han visto, la forma como tantos sectores siempre buscan pues una contraparte en donde unos pierden supuestamente y otros ganan, dentro de una lógica tradicional que no puede ser la lógica que tiene que poner en marcha este país para salir adelante, de tal manera que aquí hay además un componente social que para mí constituye un elemento esencial y es que no se trata únicamente de perjudicar a las disqueras o artistas de fama mundial que tienen situaciones económicas muy consolidadas, sino aquellos músicos sin recursos que los hemos visto en las calles de nuestras ciudades ofreciendo presentaciones a casi que ante la caridad pública de ese músico de a pie, de esa persona que se ha forjado en la industria cultural y que por supuesto tenemos que proteger. Somos conscientes del impacto económico que ha tenido precisamente sobre las empresas y la industria de producción de eventos y espectáculos, entiendo que eso superan en una primera cifra los más de 200 mil millones de pesos en el cálculo que hizo alguna revista durante los dos primeros meses del coronavirus y que siendo un gremio de una industria que tiene unos costos fijos de más de 40 mil millones de pesos, pagos de nómina que son fundamentales, además insisto y que van a repercutir sobre hombres y mujeres de carne y hueso por entiendo más de 20 mil empleados que están en este sector si no son muchos más. De tal manera que un poco la gran pregunta, es un lugar común decirlo, ustedes lo han oído en todas partes, es una expresión que ya es muy manía, es cómo nos vamos a reinventar todos frente a toda esta crisis en un momento tan difícil, en donde todos los sectores lo que tratan de hacer es mitigar los efectos del COVID y nosotros hemos creído como procuraduría que sobre la base del diálogo. Nosotros les cuento, no sólo en este sector sino en muchos otros estamos generando espacios de conciliación, en donde hemos además tenido más de 7 mil audiencias de conciliación, en temas jurídicos tradicionales. ¿Por qué lo menciono? Porque me parece que la Procuraduría como defensora de los intereses de la sociedad, si algo ha perseguido siempre, ha sido precisamente la conciliación de los intereses particulares para respetar el interés público y yo creo que aquí esta no es la excepción. Somos conscientes además de toda la polémica frente a la posibilidad de realizar esos conciertos virtuales, a las discrepancias que hay en relación con el cobro de tarifas, pero estamos seguros que con un poco de voluntad de todos ustedes y sé que se han dado unas conversaciones en las últimas horas en donde hemos logrado limar asperezas y llegar a unos puntos de convergencia, pues podríamos darle una buena noticia al país en ese sentido. Encontrar una solución. Sé que han estado ustedes en la búsqueda de esa solución. En la ante la imposibilidad de organizar conciertos presenciales, pues aquí tenemos la virtualidad y la virtualidad supone y va a ser la característica del futuro. Además hay gente que cree, hay cosas que realmente van a poder volver al pasado, otras que nunca van a volver al pasado. Eso es lo único claro y por eso esa migración hacia eventos virtuales e incluso hacia una especie de eventos mixtos virtuales y presenciales en el futuro va a ser la línea fundamental de comportamiento no sólo de la industria a la que ustedes están vinculados, sino a la mayoría de los sectores económicos de este país. La virtualidad ha tomado un rol protagónico. Ustedes han visto cómo todos de la noche a la mañana terminamos en teletrabajo, cómo tantos sectores económicos hoy están beneficiándose además de las ventajas de la virtualidad que me parece esencial destacarlo, porque al fin y al cabo se trata es de encontrar oportunidades dentro de todas las dificultades que se han presentado. Al fin y al cabo se trata es de ello y por eso es tan importante tener en cuenta que es posible llegar a soluciones concertadas, es posible llegar a alternativas conciliadas y yo creo que este es el propósito fundamental. Nosotros partimos de una base que cuando hay un conflicto, cuando se cierran las posiciones y se radicalizan las posturas, perdemos todos y pierde el interés público sobre todo y pierden tantas personas vulnerables. Yo les confieso mi labor como procurador en estos 100 días de pandemia ha sido siempre tratar de identificar cuáles son las poblaciones y los colectivos más vulnerables los que están pagando los platos rotos de toda esta crisis y aquí tampoco estoy hablando de una excepción porque hay desempleo y lo sabemos y hay familias afectadas y va a haber hambre y esto va a continuar y con esto no quiero ni mucho menos plantear un panorama apocalíptico sino para que todos miremos en conjunto cuál es la realidad del país de aquí en adelante. De otro modo, como lo decía, vamos a perder todos, pierden los empresarios, pierden los artistas, los intérpretes, los productores, los compositores porque todos dejan de percibir ingresos. La peor solución acá es no llegar a una solución de tal manera que yo estoy seguro y lo digo con mucho optimismo que en última se trata además de una industria que repercute tan positivamente en este momento sobre la gente que está confinada porque uno diría de alguna manera ustedes producen un bien público público porque es un público que va a ser más llevadera esta cuarentena para la mayoría de los colombianos. Entonces es una reflexión que yo la quiero dejar ahí para pensar en que nos tenemos que poner de acuerdo. Para nosotros aquí hay un tema de derechos, aquí hay un tema de defensa de derechos. Ustedes saben que el propósito fundamental de la Procuraduría, ustedes lo han visto en los medios, no es simplemente decapitar funcionarios por faltas disciplinarias, destituir, inhabilitar, suspender, sino que estamos convencidos que es en la defensa de los derechos de los colombianos donde tal vez en estos tres años y medio que yo llevo como procurador hemos logrado avanzar bastante. Esa defensa, esa garantía de los derechos de la gente en la búsqueda del interés público es esencial y por eso yo concibo esto como una mesa de diálogo, como una mesa de diálogo de buena voluntad, donde cada uno sabe que hay que poner algo sobre la mesa. Aquí no se trata de que que uno entre a buscar el beneficio máximo y a negarle al que está al otro lado de la mesa la posibilidad de llegar a un término medio, porque siempre en estos casos, repito, si no llegamos a soluciones, pues vamos a perder todo. Yo estoy convencido que el diálogo ha sido deficiente. Nosotros hemos sentado en la mesa, les cuento, opositores políticos, ideológicos, tenemos unas cumbres de diálogo social que hemos hecho seis o siete, la última la hicimos en el marco de la protesta social en Cartagena. Y siempre llego con optimismo a creer que hacia el futuro, además el mensaje de las nuevas generaciones de colombianos es que nosotros tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en cosas que son esenciales para el desarrollo de la comunidad. Y sé que ustedes además no son la excepción porque al fin y al cabo está ya expectante el público deseoso de tener este producto de los bienes culturales, de ejercicio de derechos culturales, de esta industria que es tan importante para Colombia y de todo lo que representa innovación. Porque la innovación no solo es tecnológica, la innovación arranca de las ideas. Mucha gente ha dicho desde siempre que el problema del desarrollo de los países arranca precisamente de la mente de quienes están ahí. Y esa reflexión la llevo a que tenemos que reinventar los escenarios, tenemos que reinventar las soluciones también. No son de pronto las soluciones tradicionales las que nos llevan a solucionar esos problemas. Y concluyo simplemente agradeciéndoles de verdad que ustedes hayan aceptado esta invitación de la Procuraduría General de la Nación. Todos hemos perdido en esta pandemia, pero los más vulnerables mucho más que otros. Y yo los invito a hacer esa consideración. Todo el mundo se está debatiendo en relación cómo van a funcionar las economías y las industrias y cómo se va a reactivar esto en este momento. Y todos tenemos que llegar a la mesa de la negociación en función, por supuesto, de los intereses particulares que es legítimo, que muchos defiendan, pero siempre pensando en cómo el país puede salir adelante y cómo perseguimos el orden público. Aquí no todos vamos a ganar, eso es evidente, porque vamos a seguir perdiendo. Probablemente hasta en un momento dado aquí se va a recuperar y vamos a poder pasar la página, pero pasar la página no implica regresar al capítulo anterior. un capítulo anterior, además donde muchos estaban acostumbrados a obtener determinados beneficios en función de los otros. Aquí nos vamos a tener que repartir las cargas de lo que representa esto de manera igual. Por eso termino simplemente agradeciéndoles, destacando la importancia de la voluntad de diálogo que yo sé que se ha hecho manifiesta en acuerdos que están a punto de concretarse y que yo espero que después de esta hora y media definitivamente se se concreten y se puedan anunciar al país. Yo quiero agradecer la disposición para encontrar soluciones. De parte nuestra, partan de la base que sólo tenemos el interés de defender lo que nos ordena la Constitución, lo que está en el ordenamiento jurídico, el respeto a los derechos de los colombianos, la calidad de vida de todos y sobre todo la necesidad, repito, de que por unos momentos para llegar a esos acuerdos, pensemos en los intereses de todos. Dejemos cada uno un poco en la puerta los intereses particulares de cada uno y pensemos en los sectores más vulnerables y pensemos en que además este puede ser el punto de partida, creo yo y estoy confiado de un diálogo mucho más fructífero sobre muchos temas de parte de ustedes. No sólo este, no sólo el problema de las tarifas en este momento. Esto puede proyectarnos hacia un escenario permanente de concertación con ustedes en donde la Procuraduría humildemente el único rol que quiere jugar es el rol de facilitador de este diálogo y de garante de los acuerdos a los que ustedes lleguen. Muchas gracias a todos ustedes y todos los éxitos en este diálogo que yo estoy seguro que van a venir. Gracias, Giancarlo. No, a ustedes, señor Procurador, muchísimas gracias. Muy contundente su intervención y ahora damos paso al inicio del evento que, como les comentaba en la parte introductoria, se desarrollará en tres segmentos. El primero de ellos es la contextualización jurídica del tema relacionado con derechos de autor y específicamente lo relacionado con la comunicación pública. Para desarrollar este tema en 15 minutos tenemos a una de las mayores expertas en materia de derechos de autor en Colombia, que es la doctora Graciela Melo Sarmiento. La doctora Graciela, no voy a ahondar en su hoja de vida porque se nos irían los 15 minutos. Baste de decir que es abogada del externado, que fue presidenta y actualmente miembro de SECOLDA, que es el Centro Colombiano de Derecho de Autor, es árbitra de la Cámara de Comercio y, en fin, tiene una larguísima hoja de vida relacionada con temas de derecho de autor. Doctora Graciela, tiene usted 15 minutos para desarrollar este tema. Le agradezco mucho haber aceptado nuestra invitación y queda usted con el uso de la palabra. Le recuerdo a los demás panelistas que, por favor, mientras no están interviniendo, apaguemos micrófonos y cámara. Doctora Graciela. Buenos días, doctor Giancarlo. Muchísimas gracias. Es muy honroso para mí aceptar la invitación de la Procuraduría General de la Nación. Celebro esta iniciativa del señor Procurador y, para no demorarnos y ocupar el tiempo que me han asignado, arrancamos. En efecto, los conciertos digitales han sido la respuesta de la industria a esta imposibilidad de generar la difusión de las obras de forma presencial. Lo que antes sucedía en los estadios, en los teatros, ahora debe suceder a través de dispositivos usando la red, usando la internet. Y eso implica, perdón, creo que se me olvida compartir pantalla para usar la presentación. Eso implica hablar de algunos derechos. No sé si estoy haciendo bien las cosas. ¿Se ve la presentación? Perdón. Ahora sí, ahora sí, doctora Graciela. Gracias. El hablar de los conciertos digitales implica, presentación, implica entonces hablar de los derechos de autor, dado que son la materia prima el objeto que se utiliza en estos conciertos digitales. Lo que vemos interpretar a estos... Doctora Graciela, perdona una pequeña interrupción. La presentación no está en modo presentación. Sí se ve, pero no está en modo presentación, sino se ve la columna de la izquierda donde están las diapositivas y la diapositiva. No sé si la puedas poner en modo presentación para que ocupe toda la pantalla. Así la... Supuestamente la tengo en esa manera desde ya, pero no sé por qué no me está. Bueno, ahí se ve la presentación, doctora Graciela. Bueno, ok, disculpas. Decía que la materia prima que está siendo usada, explotada en estos conciertos digitales son las obras musicales, las obras protegidas por el derecho de autor. Y tenemos que preguntarnos qué obras se utilizan en estos conciertos digitales para iniciar. Y son obras creadas, protegidas por el derecho de autor a partir de la creación, desde la creación misma de la obra, obras que son de nacionales, de autores nacionales y de autores extranjeros. Todas ameritan una protección por el ordenamiento jurídico colombiano. Y esto es así en virtud de los diversos tratados internacionales a los que Colombia ha suscrito y que generan para el país, para el ordenamiento jurídico, la obligación de honrar esos derechos protegiendo y respetando los derechos de los autores, tanto los colombianos como los autores de obras que son de países extranjeros y que se utilizan en el país. Estamos haciendo referencia muy somera al convenio de Berna, en el que se habla inicialmente del derecho de reproducción y el derecho de comunicación pública. Y luego, esta evolución del derecho nos lleva a los tratados de la Organización Mundial de Comercio, tratado al que el país adhiere en 1994, en cuyo capítulo de los acuerdos en temas de propiedad intelectual, los países miembros, entre ellos Colombia, reconocen que se trata de derechos de carácter privado, que deben ser respetados en una doble dimensión, en la dimensión de derechos de propiedad, bajo la Organización Mundial de Comercio, y en la dimensión de derechos humanos y derechos morales, bajo las declaraciones de derechos humanos. En esta misma evolución, los derechos de autor han sido abordados para enfrentar el desafío digital en el Tratado de Derecho de Autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de 1996, momento en el que el derecho de comunicación pública se pone a la altura del reto digital, estableciendo y aclarando que la difusión de los sonidos y las imágenes, la difusión de las obras protegidas por el derecho de autor en el entorno digital, también es una forma de comunicación pública que recibe el nombre en este escenario de cuesta a disposición al público. Son todos estos convenios, este sistema internacional de derechos, el que está en torno a la utilización digital, porque evidentemente cambia el uso, cambia la explotación de las obras cuando abordamos un concierto presencial de cuando abordamos un concierto digital. En el mundo presencial, en el teatro, el derecho de autor que se explota, que se ejerce cuando el artista sube a tarima y canta una canción, la interpreta, es solamente el derecho de comunicación pública. Es un derecho que admite diversas formas de utilización. La ley las ampara a todas. Esta comunicación pública está presente cuando se utiliza la obra en la televisión, en la radio, pero está también presente, reitero, cuando la obra se utiliza, se transmite, se pone a disposición del público de forma tal que cualquiera puede apreciarla, acceder a ella desde cualquier lugar. Hoy en día, cada uno de nosotros frente a un dispositivo desde nuestras casas confinados. Eso en el mundo digital implica que también se está utilizando en muchos casos o se está explotando otro derecho, que es el derecho de reproducción. Voy a poner un ejemplo para tratar de llevar esto, que es un poco complejo, a ejemplos más claros. Hace algunos días asistimos en Colombia a un concierto muy bonito que se llamó Colombia Cuida Colombia. Vimos a distintos artistas que queremos mucho presentando varias obras musicales. Al final de ese concierto, la obra final es una obra que se llama Mi Pueblo Natal, del compositor ya fallecido Jairo Varela. Esa interpretación fue realizada por un sinnúmero o por muchos queridos artistas del país. En ese momento, ese día, ese sábado del mes de junio o del mes de mayo, que asistimos al concierto, estábamos presenciando un acto de comunicación pública a través de las redes digitales. Pero luego, muchos recibimos en nuestros teléfonos vía WhatsApp una copia del video de ese mismo momento y eso ya constituye el uso o la explotación de otro derecho, que es el derecho de reproducción. Ambos derechos son derechos protegidos, ambos derechos requieren el respeto y ambos derechos requieren una gestión. Gestión que no es viable, que realicen cada uno de los actores, que no es viable en este caso que realice Jairo Varela, representado hoy en día por sus herederos, sino que implica la labor, la presencia de las organizaciones de gestión colectiva. Y es importante que tengamos en cuenta que en esta gestión, reitero, la organización de gestión colectiva está respondiendo a un mandato de los creadores de las obras y debe responder a ese mandato tanto para los creadores de obras nacionales como frente a creadores de obras del extranjero que también son utilizadas, explotadas en esos conciertos en Colombia. En este momento es importante volver entonces para aclarar un tema que suele confundirse cuando se habla del derecho de autor. El señor procurador anota muy bien que la música es de interés público, es algo que nos concierne a todos, pero debemos recalcar desde las explotaciones vía reproducción, vía puesta de exposición al público, luego cobren por esa utilización y luego que la sociedad de gestión colectiva ha recibido los dineros, tiene la sagrada misión con toda la transparencia y la gobernancia de entregar esos dineros a sus titulares. Pero no perdamos de vista que ese es un aspecto aparte o es un aspecto al lado y que el primero que nos atañe en este momento es aclarar cuál es el derecho concernido, el derecho que está siendo utilizado o explotado. En este punto quiero llamar la atención a algunas cifras que conciernen a esta industria. Estamos hablando en el marco internacional de los recaudos de que el sector musical genera el 90% de los recaudos a nivel mundial entre todas las industrias culturales. Entre el cine, las obras literarias, las obras visuales, es la música la que genera la mayor parte del recaudo. Y a título de ejemplo, en Colombia, en la radio, el 80% de la música que se escucha es música de autores extranjeros. Esos elementos deben ser tenidos en cuenta cuando se consideren las utilizaciones que queremos hacer, las decisiones que se quieran tomar. Yo invito a tener en cuenta estos factores, invito a tener en cuenta que detrás de todas estas discusiones quienes están allí son los autores, son personas naturales, son los autores de Colombia, son autores también extranjeros, que merecen que se respeten sus derechos. Invito también a considerar que hay una necesaria función de las organizaciones de gestión colectiva que son vigiladas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y como se han escuchado tantas críticas en estos tiempos, aprovecho para hacer una pequeña cuña. En tiempos pasados hice parte de esa entidad de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, conozco su gestión y habiendo tenido que desempeñar en particular la función de la vigilancia hace mucho más de 20 años de las organizaciones de gestión colectiva, quiero llamar la atención por los debates del Senado y demás a que si se exige la realización de una función cabal de parte de la dirección que sí la realiza, también sería hora de pensar en fortalecer a la entidad pública que tiene una función tan importante. Estamos ante un asunto que nos concierne a todos, que ciertamente es de interés de todos, pero que amerita la consideración del derecho en sus cualidades y su naturaleza especial. Muchas gracias. Doctora Graciela, muchas gracias a usted, muy clara y muy pertinente, incluida la cuña, porque como usted bien sabe, yo también fui director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y conozco todas las dificultades que atraviesa la entidad. Entonces es muy oportuna su llamado. Seguimos con el tema de las sociedades de gestión colectiva. Para el público que nos ve a través de YouTube, y claro que son seguramente público experto, pero para los que no lo sean, las sociedades de gestión colectiva, su función es recaudar los derechos de autor. Pero para tener ya una idea mucho más precisa de lo que hacen las sociedades de gestión colectiva y de cómo se han visto afectadas en este periodo de pandemia, va a dirigirse al auditorio los representantes de SAICO, que en este evento tenemos dos personas como representantes de SAICO. Está su gerente general, que es el doctor César Ahumada, y está también el vicepresidente del consejo directivo, que es el doctor maestro, porque también es compositor, además un compositor supremamente exitoso, Rafael Manjarres. Entonces yo quiero darle el uso de la palabra en principio, o ustedes verán cómo se dividen, pero le doy el uso de la palabra al doctor Ahumada para que inicie la presentación o indique que va a iniciar el doctor Manjarres. Tienen en total 15 minutos. Doctor César Ahumada. Bueno, buenos días. Muchas gracias, doctor Marcernaro. Yo quiero aprovechar y arrancar yo y quitarle los minutos al doctor Rafael Manjarres, porque si se los cedo a él, seguramente no me va a dar espacio de poder intervenir. Debo arrancar. En nombre de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAICO, quiero extender un saludo a la doctora Graciela Melo, experta en Derecho de Autor, doctora Carolina Romero, directora de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, doctor Alan Acosta, representante de Asocespro. Doctor Rafael Manjarres, vicepresidente del Consejo Directivo de SAICO y miembro de la Confederación Mundial de Sociedades de Autores y Compositores, ISAC. Doctor Jean-Carlo Marcernaro, procurador segundo delegado para la vigilancia administrativa. Ante todo, mi agradecimiento al doctor Fernando Carrillo Flores, procurador general de la Nación, por abrir este espacio de acercamiento con promotores de espectáculos con el fin de contribuir o mejor dar un paso buscando superar los obstáculos que han impedido la concertación de un acuerdo que permita la realización de espectáculos a través de plataformas virtuales privadas. Sea lo primero manifestarle que es para mí un privilegio estar aquí hoy frente a ustedes, eminencia del derecho de autor, con la invitación, doctor Marcernaro, reconociendo que aún en los momentos de crisis e incertidumbre generados por la emergencia de salud pública que nos atañe, estos encuentros fomentan la esperanza y la unión, permitiendo un punto de convergencia de políticas nacionales importantes, las cuales posibilitan y fortalecen iniciativas con objetivos comunes. La situación de salud pública actual causada por la expansión masiva del COVID-19 configura un reto colectivo de supervivencia en términos políticos, sociales, económicos y humanos, se trata de un desafío sin precedentes cercanos que demanda lo mejor de nosotros y requiere de una posición solidaria, positiva y sobre todo proactiva que debe ser puesta en marcha desde todos los frentes. En esta oportunidad y en representación de la sociedad de autores y compositores de Colombia Psycho, me dirijo con el fin de recalcar la importancia suprema que recae sobre los derechos de autor, haciendo especial referencia en las trascendentales y preocupantes consecuencias que se han generado en razón de la emergencia en la industria de la música y el entretenimiento, así como las diferentes gestiones que se han venido implementando al interior de la sociedad con el fin de atender y hacerle frente a la nueva realidad. La actividad que desarrollan las sociedades de gestión colectivas como entidades legalmente constituidas y sin fines de lucro tiende a la administración de las obras, interpretaciones o ejecuciones de sus miembros a fin de garantizar la defensa de los intereses de sus titulares, así como la cobranza por la utilización de sus creaciones o producciones ante la dificultad de ejercer un control y recaudo efectivo de manera individual. Pues bien, debo destacar que Psycho es una sociedad constituida de gestión colectiva de derecho de autor, reconocida por medio de personería jurídica y licencia de autorización de refuncionamiento emanada de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y representa a la fecha más de nueve mil titulares de derechos de obras musicales a nivel nacional y representa en el territorio colombiano más de 101 sociedades de la misma naturaleza alrededor del mundo para un aproximado de más de 150 países de los siete continentes, administrando un catálogo musical cercano a 35 millones de obras. Es así como la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Psycho por más de siete décadas ha comandado y desarrollado una labor titánica con el fin de priorizar el bienestar de sus socios, no solo velando por los intereses económicos de los mismos, sino considerándolos como la principal fuente de riqueza intelectual y el corazón del folclor colombiano. Los autores y compositores representan la esencia de la música, la cual constituye gran parte del patrimonio cultural de nuestro país. En este sentido, dentro de las facultades derivadas de la administración de los derechos patrimoniales de autor, de los autores, compositores y editores musicales, Psycho tiene como obligación y atribuciones la fijación de tarifas, la expedición de licencias de uso, el recaudo de las remuneraciones y la distribución de los dineros recaudados. Adicional a ello, con el fin de garantizar beneficios sociales a los titulares de derecho, debo comentar que aparte de las distribuciones trimestrales que se hacen a los socios durante cada vigencia, Psycho cuenta con diferentes beneficios para los mismos, tales como afiliación a EPS, pensión subsidiaria, auxilio por única vez, auxilio por enfermedad catastrófica, auxilio por calamidad, auxilio por enfermedad, salud, apoyo económico, programas de reconocimiento económico, estudios de grabación, capacitaciones, programas de bonificación, programas de recreación y cultura. Y un tema del que no me gusta hablar mucho es, pero que también es un beneficio y hace referencia a la póliza esequial. Por lo anterior y a raíz del confinamiento obligatorio, medida absolutamente necesaria y pertinente para la contención de la pandemia y la salvaguarda de la vida de los colombianos, el creciente uso de nuevas tecnologías y la evolución digital ha reabierto el debate sobre la necesidad de equilibrar los intereses que confluyen en las obras protegidas por el derecho de autor. Es así como Psycho, en cumplimiento cabal de sus funciones y de cara a proteger los intereses de su socio, se ha adaptado a la crisis por la que atraviesa la industria y ha flexibilizado sus tarifas por los nuevos usos digitales de las obras que administra y los cuales se derivan de la evolución tecnológica generada por la nueva realidad o la realidad actual. Se trata de tarifas amables, las cuales son previamente concertadas y a partir de las que se busca lograr un beneficio en doble guía, ya que permite no sólo que los usuarios tengan fácil acceso a estas a través de plataformas privadas, sino que de forma simultánea se le reconoce una remuneración justa al autor sobre la obra musical que creó. Esto es lo que confunde o no entiende a algunas personas que terminan hablando de que el cobro es SM según el marrano. Teniendo presentes las funciones y atribuciones de Psycho, resulta oportuno hacernos la pregunta como lo hizo precedentemente la doctora Melo. ¿Qué papel desempeñan los autores compositores en los eventos virtuales promocionados por artistas y productores? Este corresponde a que los autores compositores son los legítimos titulares de las obras a comunicarse públicamente y por ello, en virtud de la protección otorgada por estamentos como el Convenio de Berna, la Decisión Andina 351 y la Ley 23 de 1982, son quienes tienen el derecho exclusivo de autorizar el uso de sus obras en estos eventos. Ahora bien, las tarifas dispuestas para este tipo de eventos virtuales no exceden el 10% del ingreso y se encuentran divididas en dos grupos. Por una parte, los eventos con cobro de boletería, los cuales tienen como base la liquidación de los ingresos obtenidos por venta de ticket. Y por otra parte, tenemos los eventos gratuitos, los cuales tienen una base de liquidación que no excede el 50% del salario mínimo legal vigente. El señor vicepresidente, quiero dejar sentado que hay bastante acercamiento con los representantes, productores musicales y demás. Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo. Creo que ha sido un papel muy importante por parte de la Procuraduría. Les agradezco la oportunidad y el acercamiento que están haciendo para poder sacar adelante la cultura del país. Le cedo la palabra al doctor Rafael Manjarrés. Muchas gracias a todos por la oportunidad, doctor Marcernaro. Quedo altamente agradecido. Gracias a usted, doctor Ahumada. Muchas gracias. Y sí, en efecto, doctor Manjarrés, tiene usted el uso de la palabra. Doctor Manjarrés, muchísimas gracias. Mi respetuoso saludo al señor procurador, doctor Fernando Carrillo, igualmente a la doctora Graciela Melo, a usted, por supuesto, mi respetado doctor Manjarrés, a la doctora Carolina Romero y al doctor Alan Acosta. Bueno, lo primero es agradecerles de verdad la inmensa posibilidad y la preocupación del señor procurador de abordar este tema y de ayudarnos a conseguir un consenso sobre esta difícil circunstancia. Nosotros quisiéramos decir respetuosamente que llamamos a que como insumos de un eventual acuerdo se tenga siempre principalmente el sentido común y la traza de normatividad que existe a partir de la Declaración de los Derechos Humanos y toda la serie de convenios internacionales que ha citado la doctora Graciela como autoridad de la materia. Y asimismo, nuestro amparo del derecho del doctor regado por toda la Constitución, con más de seis artículos, perdón, y la normatividad pertinente. De suerte que nosotros queremos decir con muchísimo respeto que se tenga en cuenta, digamos, la legitimidad, la tradición de una actividad y de las empresas que estamos concertando, porque Saico es una empresa que tiene 75 años de vida, que es un legado que nos hicieron los maestros Escalona, el maestro Lucho Bermúdez, el maestro Pacho Galán, el maestro José Barros, y constituyen una actividad de nosotros, de nosotros, y esto lo digo con muchísimo respeto, no es temporal, nacimos, nacemos y nos morimos como compositores. Y plantear con todo respeto que en época de pandemia o en cualquier época lo que planteamos es que si es un derecho privado nuestro y se usa, pues se pague, porque es la mínima premisa que debe cumplirse. Y por supuesto, hemos estado desde el comienzo dispuestos a, al momento de llegar a esta circunstancia de vicisitud coyuntural, planteando soluciones. De hecho, en la mesa tuvimos oportunidad ayer de ratificar lo que dijimos desde el comienzo, que bajamos la tarifa en el 50%, y que del 6%, que digamos, debe decirse clarito, el techo es el 10%, y habitualmente en cumplimiento de la ley se concerta, y los empresarios temporales manejan el 6%, y los temporales el 8%, y con ocasión de esto, SAICO planteó una baja al 3% los permanentes y al 5% los temporales. Es decir, también queremos aprovechar la oportunidad para dejar clarito que si la ley lo que ordena es la concertación, porque es un planteamiento, una interacción entre dos empresas privadas. El manual tarifario que presentó SAICO, seguramente no muy oportunamente por la susceptibilidad que había frente a pagos, y eso lo reconocemos. Si la concertación es obligatoria, pues el manual fue una herramienta que se puso y está sobre la mesa para eso, para concertarla. De manera que nosotros reconocemos la importancia de los señores empresarios, los llamamos con mucho cariño, con mucho respeto, a que se tenga en cuenta además que de un lado está un sector, SAICO representa, como decía el doctor César Romada, el 99% de los compositores colombianos, 10.000 compositores colombianos, y de ellos el 80% son personas de alta vulnerabilidad. En ejercicio de la tercera edad o en tránsito a ella, colombianos cuyo mínimo vital depende única y exclusivamente del aporte que le paga SAICO. De manera que en un Estado de Derecho nosotros solicitamos que el racero que se tenga en cuenta sea la institucionalidad, la normatividad que existe, si cumplimos la ley o no, si estamos planteando unas tarifas que tienen un criterio mundial o no, si el criterio de la proporcionalidad se cumple o no, para que ello sea una arista que nos permita, al margen de la desinformación, llegar a unos acuerdos en el que le agradecemos muchísimo al doctor Giancarlo Macerano. Le decía ayer, bromeando, señor procurador, al doctor Macerano, que me decía un amigo que si eso no lo concertaba el doctor Macerano, no lo arreglaba a nadie porque él era un, y me disculpan el coloquio, era un hombre casi mago para hacer concertaciones y de hecho el primer acercamiento importante que se logró ayer y que celebramos muchísimo. De manera que nosotros queremos decirle a los empresarios con mucho respeto y a la opinión pública que hay realmente una proporcionalidad que debe tenerse en cuenta. Yo tengo cifras aquí que hablan de que en un escenario donde un empresario recauda 13.900 millones de pesos, se le paga a los autores a Saico el 837 millones, que es un escenario donde pagan, donde recolectan por boletería 47.850 millones, pagando 6% los empresarios, pagando 2.800 millones de pesos, que es un espectáculo de 6.680 millones de pesos recabados en boletas, pagan 401 mil millones de pesos. Es decir, la proporcionalidad, las tarifas con las que se ha venido trabajando son reales, son razonables, obedecen al contexto mundial y nosotros por eso agradecemos mucho, celebramos mucho que una entidad seria como la Procuraduría nos ayude a contarle a la opinión pública la realidad de esto porque nosotros sentimos que hay algo de desinformación al respecto. De manera que hemos planteado sobre la mesa, reitero, una baja de las tarifas por mandato y concertado con el Consejo Directivo de la Sociedad del 50% y hemos planteado inicialmente que eso fuera hasta marzo, que esa propuesta la planteábamos hasta marzo del año entrante porque hasta allí llegaba como por ética, no por rigor legal porque las decisiones que se tomen hoy, los dignatarios que tomemos hoy, pues deben tener entidad en la institucionalidad de SAICO, no fenece porque se vaya, porque se cambian los consejos ni el herente. Pero por ética planteamos inicialmente eso. Ayer hubo una iniciativa del doctor Alan Acosta y lo mismo del doctor Ricardo Leiva y planteamos algunas cosas distintas que creo yo que son razonables y que nosotros honraremos y dispuestos a asistir con seriedad, con respeto por la otra parte, con reconocimiento de la otra parte además, sin la valentía de los empresarios y la dinámica de ellos, el derecho de autor no se movería a la escala que se mueve, pero pidiéndoles que reconozcan que la esencia de las obras, de los espectáculos son las obras musicales. Por eso nosotros dejamos sobre la mesa la buena disposición y un agradecimiento inmenso al doctor Fernando Carrillo, como también a la doctora Carolina Romero, por lo diáfana, por la interesa de sus posiciones como funcionaria pública, para plantear con claridad ante la opinión pública la realidad del derecho de autor y para pedir que se tenga un poquito de reato al momento de plantear cosas pasando por encima de una normatividad reiterativa que hace bloque constitucional, que se recorre por más de diez convenios internacionales, que se tenga en cuenta que tampoco la descalificación de la sociedad como elemento de hacer desmedro para una eventual ventaja procedente. Creemos nosotros que, de acuerdo a un Estado Social de Derecho, la reputación de la sociedad y de los directivos debe ser la que recen los organismos de control, como tiene que ser. Y nosotros creemos que con el concurso de la Procuraduría, a la que le agradecemos inmensamente, vamos a llegar a un feliz acuerdo. Inmenso agradecimiento al doctor Machirano, doctora Graciela, mi respeto, mi saludo y mi mano de cordialidad al doctor Alan Alcosta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Manjarres. Ha sido, pues, muy clara la exposición por parte de Saico, tanto por el doctor Ahumada como por el doctor Manjarres. Esto, obviamente, sin perjuicio de que se tenga el panorama completo y se entienda que, si bien las sociedades de gestión colectiva tienen un papel fundamental en el hacer llegar los ingresos a los compositores, esto no sería posible tampoco sin la participación de los empresarios, que también son empresas que viven de la industria musical y que, además, cumplen con el papel fundamental de ser los vehículos que hacen que la música llegue a los usuarios finales. Y que también, ya lo veremos en la exposición de Alan, incurren en grandes costos y mucho esfuerzo para poder adelantar su labor. Pero, por el momento, vamos, y para completar o para seguir con la contextualización, y a raíz de, alguien comentó las desinformaciones que se dieron en medios de comunicación en las semanas pasadas sobre las funciones que tiene la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Esto no es muy conocido por la gente del común y, por tanto, se requiere una aclaración de las funciones de la Dirección Nacional de Derecho de Autor frente a las sociedades de gestión colectiva. Y para que nos aclare ese tema, está la directora de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la doctora Carolina Romero Romero, también ampliamente conocida dentro del mundo del derecho de autor. De ella, también, si me pongo a detallar su hoja de vida, se nos iría a todos los 15 minutos. Simplemente decir que es abogada del externado y que ha hecho estudios de maestría en Turín, Italia, sobre el tema y que actualmente se desempeña como la directora general de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Doctora Carolina, tiene usted el uso de la palabra. Doctor Giancarlo Marchenaro, muchísimas gracias por esta invitación de la Procuraduría General de la Nación. Un saludo muy especial al doctor Fernando Carrillo. Realmente agradecemos esta oportunidad y creemos que es un espacio muy valioso para que, entre todos, pues, entendamos varios aspectos relacionados con el derecho de autor, pero también acudir a un mecanismo de diálogo, de entendimiento y de conversación en términos muy respetuosos en relación con estos temas. Desde la Dirección Nacional de Derecho de Autor, comprendemos y valoramos la importancia de los extremos que participan en la cadena de valor de las industrias creativas. Por lo tanto, para nosotros son tan importantes los autores, que es con quienes inicia esa cadena de valor, y también son importantes los empresarios de conciertos, quienes también, gracias a la labor que realizan, participan de un eslabón que es necesario para que estas obras lleguen al conocimiento del público en general. Todos los ciudadanos en esta época hemos vivido lo difícil que ha sido adaptarse a esta nueva realidad, como la llaman, y esta nueva realidad nos ha enfrentado a retos. Todos estamos en este momento aprendiendo y adaptándonos, pero eso no significa que no haya también oportunidades valiosas para evitar o corregir cualquier malentendido que este tipo de cosas puedan generar. En esa medida, pues yo quisiera, atendiendo a esta solicitud de la Procuraduría, explicar cuáles son las principales funciones de la Dirección Nacional de Derecho de Autor en relación con las sociedades de gestión colectiva. Voy a permitirme en este momento compartir una presentación. Bueno, quisiera confirmar si ya están viendo mi pantalla. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, lo primero que quiero contarles es cuáles son las funciones generales de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. La Dirección Nacional de Derecho de Autor es una autoridad administrativa que tiene dentro de sus funciones la política pública en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos en Colombia. Y estamos adscritos al Ministerio del Interior toda vez que el Derecho de Autor es la única categoría de la propiedad intelectual que tiene la naturaleza de Derecho Humano. Así se encuentra establecido en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dentro de nuestras funciones también se encuentra el Registro de Obras, Actos y Contratos que es un registro que tiene más de 133 años en nuestro país. Estamos a cargo también de la difusión, capacitación y, por lo tanto, llevar el conocimiento del derecho de autor al público en general. De esta manera, hacemos difusión de la doctrina, la jurisprudencia, etc. Contamos con un centro de documentación para estos fines que es un repositorio o una biblioteca dedicada exclusivamente al tema de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Contamos con un servicio de asesoría jurídica completamente gratuito para cualquier persona que quiera acceder a él. Contamos desde el año 2012, cuando se expidió el nuevo Código General del Proceso con funciones de naturaleza jurisdiccional para conocer por la vía civil de los procesos sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Asimismo, desde el año 2012, también tenemos un centro de conciliación y arbitraje que es el centro de conciliación, Fernando Inestrosa, que además es una manera para promover los mecanismos alternativos de resolución de conflictos que, como mencionaba el Procurador General de la Nación en su intervención, también son útiles para propiciar el acercamiento de las diferentes partes que se encuentren en conflicto. Y finalmente, tenemos la red naranja, que la red naranja es una red de contactos que nos permite conectar la oferta con la demanda de obras protegidas por el Derecho de Autor a través de un mecanismo que se conecta con el Registro Nacional de Derecho de Autor. Ahora, en cuanto al tema que nos convoca en este momento, que son las funciones de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva, esta es una atribución que principalmente está otorgada a las oficinas nacionales de Derecho de Autor desde la decisión andina 351 del año 1993. Esta decisión andina, que se constituye en el régimen común en la materia, aplica de manera armoniosa y uniforme en los cuatro países miembros de la comunidad andina. Por lo tanto, en todos estos países existe esta función a cargo de las oficinas de Derecho de Autor. Aquí es importante hacer una aclaración. Las sociedades de gestión colectiva en Colombia son entidades de carácter privado. No tienen ánimo de lucro y tienen una personería jurídica y autorización de funcionamiento concedida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Esta personería jurídica y autorización de funcionamiento les permite a ellos realizar todas aquellas actividades tendientes a la defensa de los intereses de sus titulares, que pueden ser autores, intérpretes, productores de fonograma, etc. Entonces, ¿quién está a cargo en Colombia en virtud de la función de inspección, vigilancia y control de otorgar esa personería jurídica? Precisamente la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Acá nosotros quisiera brevemente, no por el tiempo no lo voy a poder hacer en detalle, pero quisiera brevemente simplemente dar una pequeña muestra de cuáles son las funciones que nosotros tenemos tanto en inspección como en vigilancia como en control. Entonces, ya les mencionaba, en materia de inspección lo primero es el reconocimiento de la personería jurídica y la autorización de funcionamiento por parte de las sociedades de gestión colectiva. También nosotros realizamos auditorías periódicas o extraordinarias para analizar la situación jurídica, financiera, contable, económica, administrativa, etc. ¿De qué manera realizamos esta función? La realizamos a través de informes trimestrales que realizan las sociedades de gestión colectiva a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en donde ellos remiten 14 formatos con información detallada, de tal forma que nosotros tenemos acceso tanto a la contabilidad como información relacionada con los aspectos administrativos y económicos de la sociedad. Ese informe trimestral es revisado por el equipo de contadores que tiene la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Adicionalmente a eso, la entidad recaudadora tiene la obligación de remitir, cuando me refiero a la entidad recaudadora, me refiero a la organización recaudadora, Saico Asimpro, tiene la obligación de remitir un informe mensual a la Dirección Nacional de Derecho de Autor. ¿Qué otros aspectos tenemos nosotros a cargo? Tenemos que verificar que las actividades se desarrollen dentro del objeto social. La sociedad de gestión colectiva no puede montar un negocio por fuera de su objeto social. Podemos iniciar investigaciones si es del caso imponer las sanciones administrativas a que haya lugar a las sociedades de gestión colectiva o a la entidad recaudadora, a sus administradores, es decir, quienes componen los órganos de administración y a cualquier alto dignatario que consideremos como producto de esas investigaciones y en el marco de un proceso administrativo hayan cometido alguna infracción a una norma legal o estatutaria. También tenemos la atribución de convocar a reuniones extraordinarias de la Asamblea General, a asambleas regionales, al Consejo Directivo o al Comité de Vigilancia. Y conocemos también de las impugnaciones que presenten sus asociados por los actos de elección que se hayan realizado en las asambleas generales o en las asambleas seccionales o actos del Consejo Directivo. También tenemos a nuestro cargo inscribir o, de ser del caso, negar la inscripción de los miembros o altos dignatarios de estos órganos de administración. Ejercemos el control de legalidad del presupuesto. Ellas tienen que enviarnos en la vigencia inmediatamente anterior una propuesta de ese presupuesto y la Dirección Nacional de Derecho Autor tiene que verificar que este presupuesto sí se ajuste a las consideraciones de orden legal y estatutario. Y finalmente, aquí en el tema de inspección, realizamos el control de legalidad también de los estatutos y reformas estatutarias. En cuanto a la vigilancia, nosotros tenemos que velar desde la Dirección Nacional de Derecho Autor porque tanto las sociedades de gestión colectiva como sus administradores se ajusten a la ley y a los estatutos. Y en esa medida, actuamos en las siguientes circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Cuando hay abusos de los órganos de dirección, administración o fiscalización de la sociedad. Y aquí tengo que decir, ¿cuándo se pueden presentar esos abusos? Cuando desconozcan los derechos de los asociados o cuando violen grave y reiteradamente normas legales y estatutarias. De igual manera intervenimos si por alguna razón notamos que están suministrando al público o a la Dirección Nacional de Derecho Autor o a cualquier organismo estatal información que no se ajuste a la realidad de la sociedad. También intervenimos por vía de vigilancia en aquellas circunstancias en que la sociedad de gestión colectiva no lleva una contabilidad de acuerdo con la ley o los principios contables generalmente aceptados. ¿Esto qué quiere decir? En la actualidad, por supuesto, la contabilidad de las sociedades de gestión colectiva tiene que estar adaptada y lo está a las normas contables de las normas contables internacionales. También en el marco de esta facultad intervenimos cuando realizan operaciones no comprendidas en su objeto social como les mencionaba anteriormente. En el marco de las actividades de control, en el marco de las actividades de control, la Dirección Nacional de Derecho Autor ordena los correctivos necesarios para subsanar cualquier irregularidad que, como les mencionaba, pudiera impactar la parte jurídica, contable, económica o administrativa de la sociedad. Desde este punto de vista, nosotros combinamos a las sociedades a la presentación de planes y programas de mejoramiento para subsanar o realizar esos correctivos ordenamos la remoción y cancelación de la inscripción de los altos dignatarios si estos realizan actividades por fuera de sus mandatos legales y estatutarios con minar bajo premio de multa a esos administradores para que se abstengan a realizar esos actos contrarios a la ley, a los estatutos o a las decisiones de la Asamblea General, el Consejo Directivo, el Comité de Vigilancia y efectuar visitas especiales y impartir instrucciones que resulten necesarias en virtud de ellas. Ahora, ¿qué actuaciones nosotros podemos promover? Porque aquí lo primero que yo quisiera aclarar es que la función de la Dirección Nacional de Derecho Autor es permanente, es permanente y de esa manera nosotros vamos ejerciendo estas funciones en la medida en que vayamos notando alguna irregularidad. Adicionalmente, si notamos que es necesario podemos también decretar medidas cautelares. Obviamente, como toda actuación administrativa, es necesario que eso esté motivado en una resolución y en esa medida nosotros podemos ordenar las siguientes medidas cautelares. ordenar el cese inmediato de actos que constituyan infracción a disposiciones legales estatutarias, suspender el ejercicio de funciones de actos dignatarios y suspender personería jurídica y autorización de funcionamientos tanto de las sociedades de gestión colectiva como las entidades recaudadoras. Y, finalmente, una de las, digamos, medidas más drásticas a las que podría llegar la Dirección Nacional de Derecho Autor en caso de haber mérito para ello, es la toma de posesión. En ese caso, ¿cuándo es posible considerar que es necesaria una toma de posesión de una sociedad de gestión colectiva? Cuando esa sociedad no quiera o no pueda gestionar los derechos confiados a ella, cuando sus administradores persistan en la violación grave de esas normas y cuando se haya rehusado a dar información veraz y oportuna. En cuanto al Derecho Autor, ya hemos escuchado en algunos de los expositores que me han precedido que es un derecho de naturaleza privada. Aquí, simplemente, quiero explicarles que en materia de la gestión del Derecho Autor y los derechos conexos, el titular tiene la opción de escoger si realiza su gestión a través de una sociedad de gestión colectiva o si lo realiza de manera individual y, en ese caso, no se afiliará a una sociedad de gestión colectiva. Sobre esto, ya han habido pronunciamientos reiterados de la Corte Constitucional en donde ha salvaguardado el derecho de asociarse también en su visión negativa que es el derecho a no asociarse o a tomar la decisión de no asociarse. Por ese lado, el titular tiene la libertad de hacerlo. Si escoge la gestión colectiva, en Colombia tenemos las siguientes sociedades de gestión colectiva. En el sector musical tenemos SACO que administra derechos de autores y editores. Tenemos Asimpro que administra derechos de intérpretes y tenemos la organización recaudadora SACO Asimpro que está constituida por estos dos para poder recaudar sus derechos en establecimientos abiertos al público. Y en cuanto a la industria audiovisual, tenemos a redes que agrupa a guionistas, actores que agrupa actores y actrices, a directores audiovisuales y a JEDA a productores audiovisuales. Y en cuanto a la industria editorial, tenemos CDR que agrupa a escritores y al mismo tiempo a editores de obras literales. Aquí vemos los dos extremos. Por una parte vemos el sector creativo nacional y extranjero y por otra parte vemos sectores de usuarios que pueden estar representados a través de establecimientos abiertos al público, operadores de televisión, tenemos también los empresarios de conciertos, empresas de servicios de internet o proveedores de servicios de internet. Y aquí para finalizar algo muy importante que es necesario aclarar por parte de la Dirección Nacional de Derecho Autor. Dentro de este debate se ha escuchado mucho la pregunta de por qué las tarifas no son reguladas por el gobierno. Básicamente las tarifas no son reguladas por el gobierno, además de la naturaleza privada del derecho, es porque no lo podemos hacer en virtud de una prohibición general que se encuentra en la decisión Andina 351 del año 93. En virtud de esta prohibición general, ninguna autoridad ni persona natural o jurídica puede autorizar la utilización de una obra de interpretación, producción fonográfica o prestar su apoyo para su utilización si el usuario no cuenta con la autorización previa expresa del titular del derecho. Y en esa medida ya el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en varias oportunidades se ha pronunciado al respecto ha retomado este precepto y ha dicho que las tarifas supletorias en la práctica lo que ocasiona es un daño a los intereses y a los derechos del titular cuando es a través de esa tarifa supletoria que se realiza la utilización del derecho sin contar con la autorización previa y expresa. Por lo tanto ha dicho el tribunal claramente no es viable a la luz de la normativa andina obviar la autorización previa expresa de los titulares de los derechos. Sobre este tema también es importante recalcar lo siguiente cuando la corte suprema de justicia era la encargada de realizar el control de constitucionalidad la sala plena el 10 de febrero de 1960 reafirma la naturaleza privada del derecho y que en esa medida el titular del derecho tiene la plena autonomía para determinar las condiciones porque esta especie de propiedad o sea la propiedad intelectual goza de las mismas garantías que se confiere a la propiedad privada por lo tanto concluye la corte que la intervención del gobierno del estado en la forma de pagar el derecho de autor es algo que no está previsto en la carta y que va en contra de esas garantías que se le deben otorgar a la propiedad privada obviamente sin desconocer la función social de esa propiedad por lo tanto la dirección nacional de derecho de autor no participa en las elaboraciones de los manuales tarifarios por parte de la sociedad de gestión colectiva tampoco rinde un concepto previo a su expedición la función de la DNA en este punto específico es que con posterioridad a la adopción del manual y una vez expuesto en conocimiento la dirección nacional de derecho de autor podemos realizar una verificación sobre el cumplimiento de los requisitos y las formalidades exigidas para su expedición tanto desde el punto de vista legal como teniendo en cuenta sus respectivos estatutos estos manuales por supuesto no quiere decir que puedan ser realizados sin tener en cuenta ningún criterio para fijar estas tarifas en estos manuales se debe regir por los criterios que están establecidos tanto en la decisión andina como en el decreto del sector único del interior en la decisión andina el criterio base o el criterio general es que estas tarifas deben ser proporcionales a los ingresos que se obtengan con la utilización y después el decreto del sector único del interior además de reafirmar ese criterio establece unos criterios adicionales en caso de que no sea posible lograr determinar la tarifa con base en la proporcionalidad y el decreto establece otros criterios como la categoría de usuario la capacidad tecnológica la capacidad de aforo de un sitio la modalidad intensidad del uso y cualquier otro criterio ¿qué quiere decir cualquier otro criterio? Bueno aquí se deja a la autonomía y a la voluntad de las partes que si consideran entre ellas y en ejercicio de ese proceso de negociación y concertación establecer otro criterio por la particularidad de ese uso por el tipo de creación también lo pueden hacer y eso es perfectamente válido eso sí las sociedades de gestión colectiva tienen la obligación siempre después de haber expedido ese manual que simplemente es una base de concertación y por supuesto está sujeto a negociación con la otra parte entonces está obligado a sentarse a negociar y la tarifa que va a resultar va a ser la que acuerde las partes es decir el resultado de esa concertación finalmente sólo para mencionarles esto la dirección nacional de derecho autor también tiene un centro de conciliación arbitraje como se los menciona al principio y que estamos siempre prestos en el marco del ejercicio de nuestras funciones de inspección vigilancia y control atentos al funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva por lo tanto si existe alguna denuncia sobre una irregularidad relacionada con el funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva este es el correo info arroba derecha autor punto go punto co estaremos prestos a atenderla cualquiera que ella sea y a explicar o aclarar cualquier confusión o irregularidad que exista sobre alguna de estas actividades nuevamente agradecerle al procurador Fernando Carrillo al doctor Giancarlo saludar a los otros panelistas la doctora Graciela Melo el doctor Alan Acosta el doctor Rafael Manjarrés y el doctor César Augusto Mada así como las personas que nos están acompañando en este momento a través de YouTube bueno muchas gracias doctora Carolina era importante así haya sido un poco más extensa esta exposición saber concretamente las funciones que desempeña la Dirección Nacional de Derecho de Autor ahora nos vamos para el lado empresarial para el lado que hace posible la comunicación de las obras que es tan importante como el el gremio de los de los autores porque ellos son el vehículo en el que que hace posible que las obras sean conocidas por el por el público en general y para ello nos acompaña el doctor Alan Acosta en representación de ASOSESPRO que es un gremio de empresarios del espectáculo el doctor Alan Acosta es comunicador social y tiene mucha experiencia en el tema de organizar espectáculos doctor Alan Acosta por favor tiene usted el uso de la palabra e ilústrenos de cómo funciona un empresario del espectáculo y las dificultades que tiene en estos momentos de restricciones y de pandemia doctor Alan tiene usted el uso de la palabra doctor Giancarlo buenos días para usted para todos para el señor procurador obviamente para abrir ese espacio en medio de tanta crisis que atraviesa el país obviamente con esos temas de sobrecostos como la lata de atún y todas las ocupaciones que ustedes deben tener abrir un espacio para los empresarios en Colombia nos parece muy importante pues primero que todo agradezco el espacio que nos han brindado la gran oportunidad que ustedes dan para poder conciliar y para poder llegar a una mesa de concertación entre SAIC y los empresarios pero veo con gran preocupación el abordaje de esta reunión que era un conversatorio sobre algunas finalidades pendientes que era conocer un poco más del funcionamiento de cada uno de los organismos y veo que se va mucho hacia la casuística de las cosas y a explicar lo que realmente para mí es inexplicable que es el tema de lo que generó la controversia porque se suponía que era algo que había quedado en la página del libro el día de ayer y que no pertenecía a esta reunión sin embargo pues lo que quiero decir referente al tema es que estamos justificando las actuaciones de SAICO pero no estamos teniendo en cuenta también cómo se mueve el mundo empresarial y de qué depende de nosotros y lo primero que quiero decir así como ustedes hablan de actualizarnos de buscar la innovación en medio de la crisis que atraviesa el país y en medio de la pandemia pues SAICO ha decidido actualizar creando este manual tarifario para la regulación de los temas digitales esta es una ley bastante ambigua de la que estamos hablando de la ley de 44 de 1993 que si bien es cierto le da toda la autonomía a SAICO para poder establecer tarifas como lo dice la doctora Carolina Romero y que está establecido por la ley la Dirección Nacional de Derechos de Doctor básicamente no puede hacer nada más que ser como un inspector ahí en ella para que la conciliación llegue a un buen acuerdo pues es una ley que también merece también actualizarse y renovarse según lo que estamos viendo por lo que ha ocurrido en esta última ocasión quiero contarles que no solamente pagamos ese 8 o 6% de SAICO en el caso de los productores permanentes y ocasionales nosotros tenemos otras cargas que hacen parte del ejercicio propio como por ejemplo el 10% del Ministerio de Cultura para las boletas superiores a 3 VT que pagamos a Simpro que pagamos hipoconsumo del 8% que pagamos retención de los artistas internacionales correspondiente al 8% que pagamos visas de trabajo que pagamos IVA que pagamos ReteICA que tenemos hipoconsumo y que nuestras prestaciones o cargas que se vienen con el derecho de autor no suman menos del 34% adicional a ello el costo de los artistas la producción técnica la producción de campo porque de nosotros se desprende un gran sin número de empleos como por ejemplo los 21.777 empleos de los cuales el 48% son empleos directos con una carga prestacional mensual que ocasionamos los productores de conciertos en Colombia superior a 23.000 millones de pesos mensuales y de más de 900 conciertos cancelados y aplazados solamente hasta el mes de mayo de este año donde realmente se dejaron de percibir unos ingresos importantes y donde se entró en un detrimento patrimonial para nosotros de nuestros recursos que habían sido arriesgados en un evento porque finalmente el empresario el productor de evento es quien finalmente arriesga su recurso para poder que esas obras musicales de los autores y compositores también tengan un éxito y un flujo de recaudo porque si nosotros no hacemos conciertos pues obviamente este que es el grueso de la recaudación de Saigo pues no podrá ser uno más para contar dentro del bruto pues de lo que ingresa a los bolsillos de Saigo y adicional a eso contar que nosotros no pagamos sobre lo que deberíamos pagar que es la autorización de las obras musicales de los autores y compositores nuestro costo de boletería contempla el 100% de la producción de un evento y cuando hablo del 100% de la producción de evento es el caché del artista la producción técnica la producción de campo los logísticos los meseros los rigas los freelance los ingenieros de sonido la prensa la publicidad misma del evento y los costos varios que trae un evento a ese costo nosotros lo premediamos obviamente también la utilidad que queremos percibir y sobre eso que es el 100% del costo de la boletería es que pagamos ese porcentaje de Saigo si la ley estuviera un poco más actualizada con la realidad de lo que se vive en un evento pues uno debería pagar sobre el contrato que se le está pagando al artista que va a interpretar las obras musicales pues finalmente la finalidad es cobrar los derechos de autores y compositores sin embargo ya esto está establecido y no venimos tampoco a cuestionar el cómo ni el por qué ni la utilización de los recursos de Saigo eso no nos pertenece a nosotros como empresarios a la Dirección Nacional de Derechos de Autores seguramente sí y al Gobierno Nacional le debería importar muchísimo más pero lo que finalmente quiero decir pues ya que se cuestiona el tema de por qué un empresario paga reciben entradas 40 mil millones de pesos y paga 1.800 o 2 mil millones de pesos pues sencillamente es porque hay otras cargas que ustedes no conocen en un evento masivo por lo menos se generan 950 empleos directos en una sola noche sin contar el previo a esto que incluye obviamente unos costos de publicidad de chacigos y otras cosas más que venimos pagando en cuanto al tema de los conciertos virtuales este fue únicamente la gota que llenó el vaso y el detonante de lo que queríamos llegar para poder concentrar una negociación nosotros no vemos en esto una oportunidad de negocio los eventos virtuales si bien es cierto que sería una gran posibilidad se presenta para los artistas no para los productores de eventos pues igual toca pagar publicidad igual toca seguir teniendo otros gastos como por ejemplo la producción técnica el stage completo el tiraje de cámaras el pago de un streaming que tenga la capacidad necesaria para soportar el número de usuarios conectados a la vez para poder tener una transmisión idónea sin que se caiga el audio y sin tener luego que incurrir en una serie de sanciones a través de la superintendencia para devolver los recursos de un concierto que no se pudo llevar a buena finalidad porque no se pudo oír bien el audio porque el artista no se vio porque la imagen se paralizó nosotros no lo vemos como una oportunidad de negocio allí vamos a dejar de percibir algo que para nosotros es importante en todos los eventos y es el consumo de bebidas embriagantes el patrocinio de las empresas que tienen expendio de licor es el más grande de nosotros en la presentación de un concierto la plata que recaudamos por concepto de boletería si al caso ayuda a cubrir un 100% del costo del evento pero no deja allí utilidad y decirle algo más que es que el caché del artista para nosotros se incrementa un poco más antiguamente cuando esto empezó hace 3, 4 meses porque todo ha evolucionado tan rápido un artista te podía cobrar igual o un poco más bajo de lo que cobraba por un evento presencial luego los artistas dijeron lo que pasa es que si me presento con X o con Y o con Y empresario no me voy a presentar con el otro no es igual que presentarme en Bogotá y en Bucaramanga porque es un streaming abierto para todo el país entonces se quieren cobrar un poco más porque ellos dejarían de vender fechas simultáneas y fechas pegadas como lo hacían de manera presencial que cantaban un viernes en Bogotá el sábado en Bucaramanga y el domingo en Pereira eso ya no puede ocurrir entonces el costo del caché del artista se sigue elevando los costos que nosotros tendríamos que pagar no nos alcanzarían ni siquiera a ocupar el 60% de lo que vale producir un evento de manera virtual y adicional a ello el recaudo también se disminuye porque si bien es cierto en un palco entran 10 personas en un evento presencial los 10 pagan la boletería en un evento de manera virtual 5, 10, 20, 30 personas se pueden conectar en una casa y proyectarlo a través de un televisor y pagan el costo de una sola entrada creo que no nos hemos puesto en la posición de los empresarios y lamento decirlo doctor Giancarlo porque conozco de la buena intención que ustedes han tenido después de una gran mesa de trabajo bastante extensa y bastante controversial del día de ayer hoy veo que me siento en una reunión de Saico rindiendo informe hacia sus asociados o hablando de cosas hacia sus asociados y no veo también la postura que se tiene hacia el lado de los empresarios si bien es cierto que las obras musicales son el motor primordial para la realización de un concierto de nosotros se desprende un sinnúmero de empleos un sinnúmero de lo que hace parte de toda la cadena productiva vuelvo y les menciono están los logísticos están los meseros están los freelance están los rollings están los riggers están los productores de campo los productores de sonido los realizadores de eventos los jefes de prensa la publicidad misma que se paga en los medios de comunicación y sin contar obviamente toda la cantidad de impuestos y derechos que pagamos los costos también operativos de las empresas de boletería que se seguirían pagando también incluso en los eventos virtuales por eso para nosotros no ha sido realmente de gran importancia entrar a conciliar solamente lo virtual sino también lo presencial porque realmente nuestro grueso nuestro grosso ingresos como empresarios y productores de eventos en un 90% está en los eventos presenciales no en lo virtual para nosotros no ha sido todavía una salida ni un modelo de negocio ejemplar para poder seguir ni nos interesa el día de hoy poderlo desarrollar ni poderlo contemplar hoy podemos firmar un acuerdo donde Saico nos diga que nos va a cobrar el 1% y aún así sigue siendo no rentable para nosotros y poco viable hacer un evento virtual para recaudar recursos no es la manera ni es lo que nosotros estamos buscando para reinventarnos lo que nosotros queremos es poder tener algo conciliado para una vez que se renude toda la actividad comercial económica podamos llegar a algo que realmente nos favorezca y es primero tratar de solventar un poco toda esta crisis económica que hemos tenido que atravesar porque al igual que todos los sectores de la economía seguimos teniendo cargas prestacionales muchos de nuestros compañeros y demás productores de eventos no han sacado el 100% de sus empleados algunos están trabajando de manera simbólica porque en realidad no hay nada que hacer nuestro ejercicio es 100% dedicado al tema de eventos no tenemos nada que poner a hacer a los empleados mientras pasa la pandemia y mientras termina de atravesar toda esta situación de país sin embargo vuelvo y resalto abono muchísimo la buena voluntad y el buen gesto de la procuraduría para ser parte de la mediación me deja con preocupación es que la reunión se está llevando en torno a otros temas y no a la importancia real que es ver la afectación que esto tiene de lado y lado si los productores nos recaudamos tampoco tendremos como pagar derechos de autores y compositores esto es una cadena productiva donde realmente deberíamos ir un poco más de la mano y no solamente ver al empresario como el que se está llenando los bolsillos de dinero queriendo vulnerar derechos de autor porque jamás ha sido nuestra intención creo que la campaña nuestra jamás fue en contra de los autores y los compositores y no nos interesa el día de hoy lo repito y reitero el manejo administrativo ni económico de lo que tiene SAICO eso no nos interesa ni es nuestra preocupación eso le debe preocupar al gobierno nacional a través de la dirección nacional de derechos de autor o a través del ministerio del interior nuestra preocupación realmente es ver cómo se va a sostener este mundo cómo se va a sostener el entretenimiento y cómo la economía de los empresarios podría variar un poquito porque realmente el 30 o 40% de los empresarios de ese país después de terminar esa pandemia van a tender a desaparecer por obligación quiero dar la palabra a Ricardo Leiva otro empresario y productor de eventos que nos acompaña hoy tenemos algo hablado algo conversado ya que se trató de adelantar el tema de ayer respetamos los 9 mil los 10 mil los 20 mil asociados que ustedes puedan tener en un concierto nuestro no alcanzan a sonar más de 100 temas musicales y es decir que esos 100 temas musicales por lo menos el 30% pertenecen a unos mismos autores y compositores ahí no hay más de 70 autores y compositores dentro de un concierto nuestro entonces sí sostenemos una industria completa pero no estamos viendo también el lado de los empresarios y eso realmente para mí es bastante preocupante Ricardo muchas gracias doctor Alan no primero una aclaración no es usted y usted bien lo sabe doctor Alan la idea no era la que usted ha percibido y si bien casi todos todos los expositores se han referido a la cadena de valor de la industria musical en la que es tan importante el eslabón de los autores como el eslabón de los de los empresarios es decir nadie desconoce ni la importancia ni las dificultades por las que están atravesando yo en en mi introducción al tema incluso distinguí las tres etapas de la pre-COVID del COVID y del post-COVID y identificamos un problema en en la etapa de post-COVID y la pregunta un poco que se hace es bueno qué va a pasar automáticamente se activan nuevamente las tarifas que existían en el pre-COVID o es necesario plantear un periodo de transición mientras se evalúa cuáles son las circunstancias socioeconómicas de ese momento esto es absolutamente o por lo menos pretende ser absolutamente equilibrado y la idea es que se perciba de esa manera por eso si me inquieta mucho que se haya percibido de otra de otra forma pero en este momento le doy la palabra al doctor Ricardo Leiva para que haga su intervención también doctor Ricardo no lo había visto adelante bueno muy buenos días lo primero el agradecimiento al procurador general doctor Fernando Carrillo y a todos los presentes no los voy a saludar a todos porque tengo pocos minutos yo creo que la situación y lo que mi compañero Alan y lo que estamos sintiendo nosotros es básicamente que se vino aquí a esta mesa de trabajo que no es un debate a dar un informe tanto la doctora Carolina como los señores de Saico a contar las cosas de que hace Saico y en verdad nosotros vuelvo y reitero como lo he dicho en todas las entrevistas nosotros en ningún momento nos hemos negado a pagar los derechos de autor que no es un impuesto como lo dice la doctora es un derecho de autor que es una obligación lo que queremos pagar son tarifas justas nosotros lo que queremos es concertar con las sociedades de gestión colectiva la doctora Carolina ha hablado de sociedades de gestión colectiva y en este momento solo hay una sociedad de gestión colectiva que está sentada en esta mesa que se llama Saico entonces deberían haber o estar en esta mesa el otro 20% si Saico tiene el 80% debería estar el otro 20% pero básicamente lo que nosotros queremos como empresarios como lo ha dicho Alan el tema de lo virtual para nosotros no es interesante no podemos llegar y lo más importante y por qué queremos dejar desde ya concertadas unas tarifas a futuro porque doctor Fernando este negocio y usted lo sabe no se va a reactivar ni en uno ni en dos años por lo menos en los próximos dos años póngale que en un año se pueda empezar con los protocolos y en los próximos dos o tres años no nos van a dejar hacer los eventos masivos que se hacía antes o sea en un Movistar Arena que tiene una capacidad de 10.000 personas nos van a dejar el 35% son 3.500 personas y ningún artista de un alto valor pues vamos a lograr que con un aforo tan pequeño logremos sacar esto adelante ¿qué está pasando? va a ser muy difícil volver a hacer eventos masivos para que la gente vuelva a un estadio pasarán cinco años la idea es que si estamos de acuerdo con Saico en la mesa que se hizo ayer en que se rebajan las tarifas al 50% lo que queremos dejar hoy es el tiempo de esas tarifas el doctor Manjarrés muy gentilmente ayer dijo bueno dejémoslas de marzo hasta junio pero es que en junio no sabemos que va a pasar nosotros la propuesta que dejamos sobre la mesa es que en el momento que arranque el tema de la pandemia que ya diga se puede hacer el primer concierto de ahí para allá nos den un tiempo de recuperación ¿qué necesitamos nosotros? recuperarnos en los conciertos presenciales ¿y cómo nos recuperamos? obviamente no solo con el tema de Saico son muchos temas que también tenemos que bajar para que todos podamos trabajar entonces va a ser muy difícil como decía el gerente el doctor Ahumada y les explicaba yo les voy a explicar a ustedes porque decir las cifras es muy fácil él habla por ejemplo de un estadio del Campín de 13.900 millones ese concierto lo realicé yo en el estadio del Campín con Paul McCartney el 6% de ese recaudo fue 837 millones de los cuales Saico se los llevó sin arriesgar un centavo sin nada simplemente liquidó la boletería y se llevó 837 millones y hoy yo puedo decir que ese concierto nos dejó una utilidad de 530 a 550 millones este concierto lo hice con Ferdan Martínez que lo puede constatar entonces Saico se llevó 837 millones nosotros después de haberle pagado a todo el mundo la publicidad el estadio la logística el sonido el catering los tiquetes los hoteles las camionetas todo sacamos cuentas y ganamos señores nos ganamos un 4% quiere decir que arriesgamos nuestro familiar arriesgamos nuestro dinero por 500 millones de pesos en el caso de Saico sin ningún riesgo simplemente mandando a recolectar unas personas se llevaron 837 millones ganaron más que nosotros entonces eso es como las proporciones de por qué queremos que esas tarifas bajen de ese 6% a 3% pero lo que queremos realmente en esta mesa de trabajo y que lo dejemos a futuro es de una vez una negociación a largo plazo nosotros lo que estamos pidiendo es que se deje ese 3% para los los promotores que estamos permanentes y los que están ocasionales que es del 8 a un 4% yo hubiera querido que se unificaran las dos tarifas pero bueno eso se puede arreglar es que nos den un tiempo de recuperación nosotros mínimo para que empecemos a recuperarnos necesitamos 5 años para recuperar y necesitamos otros 5 años más que fue lo que propusimos ayer en la mesa que fuera un tiempo indefinido por los próximos 10 años con una tarifa del 3% es lo que estamos pidiendo nosotros como lo decía mi compañero estamos generando demasiado trabajo en este momento no solo estoy pensando en nuestros productores nuestros técnicos la gente de sonido la gente de luces todo el staff de trabajo que es muy grande que tiene familias si sumamos esas familias pueden ser más que los 9000 afiliados de Saico y nosotros nos estamos subsidiando estamos ayudando estamos buscando cómo ellos puedan tener su ingreso familiar pero pensemos en otras familias que no trabajan con nosotros pensemos en esas personas que montan su empanadita en la parte de afuera y que vende sus empanadas en las personas que montan sus carritos que ganan a raíz de los conciertos que nosotros montamos que en este momento tampoco tiene trabajo entonces lo que nosotros estamos generando es también trabajo para la gente y que queremos nosotros pues que nos vaya bien a todos si nosotros no facturamos si no hacemos conciertos pues obviamente los autores y compositores no van a recibir recursos porque nosotros somos las personas que más estamos facturando la parte musical los presenciales somos los que más facturamos el doctor Omar dio un aforo de 47.850 ahí Saico recibió 2.800 millones ¿quién se gana 2.800 millones en una noche? no creo que se nos haya ganado los empresarios que hicieron y tuvieron que haber arriesgado muchísimas cosas más como lo decía la doctora Graciela Melo los derechos de autor los reconocemos y los queremos pagar pero paguemos lo justo porque si nos va bien a nosotros les va a ir bien a los autores les va a ir bien a Saico o les va bien a cualquier sociedad de gestión colectiva porque es que nosotros estamos peleando no peleando no es la palabra nosotros estamos conciliando para que las sociedades de autor de gestión colectiva llámese Saico Asimpro o como se llamen también permanezcan vivas porque si pasa uno o dos años a punta de conciertos virtuales yo creo que Saico tampoco se va a lograr sostener básicamente doctor Fernando nuevamente doctor Giancano y a todos los asistentes muchísimas gracias estos son los apuntes que yo tenía pero si quiero ser reiterativo nosotros y la propuesta que tenemos para la sociedad de gestión colectiva llámese como se llame es dejar una tarifa del 3% y por lo menos por los próximos 10 años para tener derecho a recuperarnos muchas gracias muchas gracias doctor Ricardo Leiva no es absolutamente entendible la posición empresarial por lo que la incertidumbre que existe en este momento y aún más incertidumbre en lo que va a pasar cuando termine este periodo de emergencia varios han mencionado la reunión de trabajo que tuvimos ayer en la que se discutió a veces incluso de alguna de una manera un poco acalorada pero al final de la reunión en un ambiente de cordialidad y de y de ánimo conciliatorio se esbozó un preacuerdo que quisiera confirmar la disposición que tienen las partes para firmarlo es decir para estar de acuerdo básicamente y para no empezar una nueva discusión que sé que pronto nos llevaría a girar en círculo básicamente el preacuerdo yo no lo voy a llamar acuerdo todavía que al que llegamos es que Saico se compromete a fijar unas tarifas al 50% de lo que venía aplicable durante el periodo de pandemia de prohibición de hacer espectáculos públicos del 50% de las tarifas que se venían cobrando en periodo de normalidad y eso aplicaría tanto para eventos virtuales que ustedes ya lo han dejado claro doctor Ricardo doctor Alan no es el interés de los empresarios pero si hubo un gran alboroto llamémoslo así en medios de comunicación en días pasados sobre ese tema sobre ese no hay discusión ustedes mismos dicen que así fuera un porcentaje mínimo les da igual pero entonces se llegó y el segundo acuerdo al que se llegó es que los eventos presenciales también sufrirían esa disminución del 50% en este periodo que obviamente no tendría mayor efecto porque es cierto si no hay no hay posibilidad de hacerlos pues no hay posibilidad de cobrarlos y finalmente se llegó a la siguiente fórmula y ustedes me corregirán un periodo de transición de tres meses con esas tarifas ya desde el primer día en que se permitan los conciertos en vivo con la condición de que antes de que terminen esos tres meses se concerte una nueva reunión para ver las circunstancias actuales en ese momento circunstancias económicos sociales para ver si es necesario o prorrogar o eventualmente volver a lo que había antes o a acordar otro tipo de tarifas es decir la idea es hacerle seguimiento y seguir en ánimo de negociación eso fue lo que yo entendí que a lo que llegamos en esa charla de ayer si abrimos la discusión nuevamente esto se nos vuelve interminable doctor ayer quedamos en hacer este acuerdo únicamente por la buena intención y la gestión que está haciendo la procuraduría dejando el compromiso tácito en el documento que nos vamos a reunir nuevamente con veuría de la procuraduría para poder fijar el acuerdo final y las tarifas que se establecerían una vez reanudada la actividad comercial es básicamente si honramos nuestra palabra de lo que hablamos en la reunión y estamos en la misma postura la preocupación del por qué estábamos expresando lo demás no es porque queramos faltar al acuerdo que se hizo ayer sino simplemente porque si vemos con preocupación que se le fue el micrófono Alan se desactivó veíamos que el tema estaba siendo no otra vez creo que quien tiene la administración es que no que no no sé bueno de todos modos señor procurador estamos de acuerdo estamos acá con la misma postura y la misma posición en que si es muy necesario volver a sentarnos a renegociar durante esos tres meses una vez reanudada nuestra actividad comercial en compañía de la procuraduría y obviamente el buen oficio que ustedes han hecho con los señores de SAICU doctor Mancherano nosotros queremos igualmente honrar la palabra y y y por supuesto de acuerdo a lo que conversamos ayer que finalmente fue una 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 postrimería de la de la conversación en buenos términos nos honramos lo mismo que dice el doctor Alan y dice el doctor el leiva y y y nos mantenemos en la propuesta muy bien muy bien entonces vamos vamos a hacer lo siguiente esto que era la última etapa de nuestro evento ya se está dando ya partimos sobre un acuerdo que han ratificado en este momento las partes yo lo que les propongo que hagamos es yo redacto un documento bajo esas bajo esos lineamientos se lo hago llegar a cada uno de ustedes para que lo revisen y para que verifiquen que es lo que se acordó y cuando ya tengamos el documento definitivo ese documento se publicaría le pediría a la doctora Carolina Romero que lo publiquemos en la página de la dirección en la página de la procuraduría por supuesto lo publicaríamos y cada uno de nosotros se compromete a darle publicidad a eso yo reitero el compromiso de la procuraduría de seguir muy atento y muy de la mano en estas negociaciones acompañándolos hasta el momento en que ustedes lo estimen porque creemos creemos que es posible no no creemos que es posible es una obligación que se llegue a un acuerdo para que para el bien de todos para el bien de compositores para el bien de empresarios para el bien de nosotros humildes consumidores de música que necesitamos que siga fluyendo la música en todas sus modalidades entonces les propongo eso le pregunto doctor alan y doctor ricardo están de acuerdo con esta propuesta si doctor dejar claramente que no es el 50% de la reducción porque digamos el techo es el 10% sino que realmente es el 5 y 3% que fue lo que hablamos el día de ayer ocasionales y permanentes así es doctor alan estoy de acuerdo con alan también no es el 50% sino sobre las tarifas que estamos trabajando estamos hablando de un 3% para permanentes y un 4% para los ocasionales básicamente sería eso por lo demás pues armemos el documento y vamos mirando y la idea es que pues podamos más adelante con cifras y con números podamos tener pues un un acuerdo para largo tiempo es decir que está sentado y ese documento ya quede por 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 yo quiero rogarle que se tenga en cuenta exactamente el contexto de lo que lo que conversamos ayer el techo de las tarifas es el 10% se concerta hasta el 6% es decir la concertación arranca del 10% lo cual significa que si que si ya concertado para los para los empresarios permanentes es el 6% y se está planteando el 3% si es el 50% y para que la perdón ya termino y para que la y para que el 50% sea claro y sea y sea técnicamente claro proponemos que sea el 6% para los perdón el 3% para los permanentes y el 4% para los ocasionales para que sea el 50% este clarito muchas gracias doctor ok perfecto perfecto doctor Manjarrés 3 y 4% entonces muy bien pues pues bien ese era el si doctor marcenaro si debo manifestar que en este escenario nada promisorio para la pronta reactivación de espectáculos en vivo todos los agentes de esta industria debemos estar unidos y funcionar como el ecosistema que somos haciéndose necesario reinventarnos y dar lo mejor de nosotros como sociedad en pro del bienestar y conservación de nuestro patrimonio cultural pero yo si quiero aclarar que el día de ayer y el día de hoy hablamos de un 3 y de un 5% no de un 4% es decir quedó bien claro que era 3 y 5% bueno muy bien doctora humada bueno esto ya ya el tema de la determinación del porcentaje lo vamos a mirar en el documento en el documento que vayamos a suscribir para los que nos las personas que nos siguen por youtube que este es una negociación abierta y está haciendo seguida a través de youtube es un ejemplo de un ejercicio de conciliación de concertación entre entre dos partes que se enfrentan por algún tema de tarifas y hemos llegado a un principio de acuerdo que la procuraduría va a hacerle al cual la procuraduría va a hacerle seguimiento y va a estar pendiente del cumplimiento de estas obligaciones les agradezco muchísimo creo que nos hemos excedido un poco en el tiempo les agradezco repito mucho la disposición que han tenido no solamente en el evento de hoy sino en el proceso que para los que no están enterados ha sido un proceso un poco más largo de lo que ustedes ven pero que afortunadamente y gracias a la intención de las partes pues rinde sus frutos ya tenemos un principio de acuerdo que nos va a servir para hacia el futuro seguir funcionando encontrar mecanismos que nos permitan concertar tarifas o cualquier otro punto que se preste a discusión creo que no es más solamente reiterarles el agradecimiento y damos por terminado de esta manera el evento yo me comunico privadamente con todos ustedes para perfeccionar las obligaciones que salen de este acuerdo de buena voluntad muchísimas gracias a todos gracias